Vamos a otras cosas. En la zona norte de Jalisco ocurrió una lamentable muerte. Una bebé fue picada por un alacrán. Su madre emprendió un largo camino en busca de atención médica, pero al llegar al hospital estaba cerrado. La menor, Wiharica, no resistió. Por este camino se ingresó la señora Anita Carrió López con su niña para poder apoyo, para pedir apoyo médico acá en el Centro de Salud, en el consultorio popular. En los brazos de su mamá, una bebé de un año murió la tarde de lunes tras ser picada por un alacrán en el rancho San Felipe, dentro de la zona wiharica del municipio de Mesquitic, en el norte de Jalisco. Anita, la madre de la pequeña, recorrió cuatro kilómetros a pie para buscar un médico en la localidad de Cajones. Sin embargo, al arribar al Centro de Salud, se encontró con que ese día no había personal. Viene al consultorio popular y no encuentra el enfermero, ya que no contamos con 20 días de espacios con enfermeros. Estas ocasiones siempre han pasado, hemos aguantado durante años, ha habido pérdidas de vidas humanas. Fue un voluntario de la comunidad de Cajones quien le proporcionó un suero anti alacrán, pero ya nada pudieron hacer. La niña, identificada como Mayela, de un año, había muerto. Ante esto, las autoridades de salud en el estado señalaron que el caso ya está siendo investigado. Tenemos faboterapicos, se están entregando, tenemos entrega en todos los centros de salud. Hay que recordar que hay centros de salud que tienen solamente un núcleo básico y eso significa que tienen un médico, una enfermera y un trabajador social y que están abiertos nada más en un turno. Entonces, el médico está permanentemente pendiente, pero no está ahí sentadito esperando que vayan a verlo. En la comunidad de Cajones, según el Inegi, hay 695 habitantes. El centro de salud construido por la comunidad wixárika corresponde a la región sanitaria 1, con sede en Coloclán y el personal asignado trabaja 20 días y descansa 10. Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.